En el vasto lienzo del universo, imaginamos planetas orbitando plácidamente alrededor de sus estrellas. Pero, ¿qué ocurre cuando un planeta no pertenece a ningún sistema? Estos son los planetas errantes, mundos solitarios que vagan por el cosmos sin una estrella que los guíe. Hoy exploraremos estos misteriosos vagabundos celestiales, que son, cómo se descubrieron y qué secretos nos revelan sobre el universo. Los planetas errantes, también conocidos como planetas interestelares o huérfanos, son cuerpos planetarios que no orbitan ninguna estrella. En lugar de ello, viajan solos a través del espacio interestelar, iluminados sólo por la tenue luz de estrellas lejanas o, en algunos casos, completamente ocultos en la oscuridad. Estas maravillas son testigos de eventos cataclísmicos que los expulsaron de sus sistemas de origen o tal vez se formaron directamente en el espacio profundo. Su existencia plantea preguntas fascinantes sobre la formación y evolución de los sistemas planetarios. El primer indicio de la existencia de planetas errantes llegó con observaciones realizadas en las décadas de 1992.000. Sin una estrella que ilumine su presencia, estos planetas son extremadamente difíciles de detectar. Los astrónomos utilizan técnicas avanzadas, como la microlente gravitacional, donde la gravedad de un objeto masivo actúa como una lupa para revelar cuerpos celestiales. Gracias a telescopios como el Subaru en Hawái, se han detectado objetos como Ogle, 2016, BLG, 1928, un posible planeta errante del tamaño de la Tierra. En la década de 1990, los astrónomos comenzaron a encontrar evidencias indirectas de cuerpos celestes que no parecían orbitar ninguna estrella. Los avances en telescopios y técnicas de observación, como la microlente gravitacional, permitieron detectar estos objetos. Esta técnica, derivada de la teoría de la relatividad general de Einstein, utiliza la gravedad de un objeto masivo para amplificar la luz de un objeto más distante. Cuando un planeta errante pasa frente a una estrella lejana, actúa como una lente, momentáneamente amplificando su luz. Este fenómeno ha sido crucial para identificar planetas errantes como Ogle, 2016, BLG, 1928, un objeto con una masa cercana a la de la Tierra. Instrumentos como el telescopio Subaru en Hawái y proyectos como el Optical Gravitational Lensing Experiment han sido fundamentales en el descubrimiento de estos planetas. Además, futuros telescopios como el Nancy Grace Roman Space Telescope prometen revolucionar nuestra capacidad para detectar planetas interestelares. Existen dos teorías principales sobre el origen de los planetas errantes. Una sugiere que estos planetas se formaron en discos protoplanetarios alrededor de estrellas, pero fueron expulsados por interacciones gravitacionales violentas. La otra teoría plantea que los planetas errantes pueden formarse de manera aislada, a partir de nubes de gas y polvo, similares a las que originan estrellas, pero sin alcanzar la masa suficiente para iniciar la fusión nuclear. A primera vista, podría parecer que los planetas errantes son lugares inhóspitos para la vida. Sin la energía de una estrella, sus superficies estarían congeladas. Sin embargo, si estos planetas tienen una atmósfera gruesa o fuentes de calor interno, como actividad geotérmica, podrían albergar océanos líquidos bajo capas de hielo, similares a lunas como Europa o Encélado. ¿Podría existir vida en estos mundos solitarios? Los planetas errantes pueden variar desde gigantes gaseosos del tamaño de Júpiter hasta objetos rocosos similares a la Tierra. Algunos podrían tener atmósferas densas que retengan calor interno, mientras que otros podrían ser bolas de hielo vagando en la oscuridad. Aunque estos mundos carecen de la luz y el calor de una estrella, algunos podrían albergar condiciones adecuadas para la vida. Por ejemplo, un planeta errante con una atmósfera espesa podría mantener océanos subterráneos calentados por procesos geotérmicos, similar a las lunas Europa y Encélado en nuestro sistema solar. Se estima que podría haber más planetas errantes que estrellas en la galaxia. Estas cifras sugieren que los planetas errantes podrían ser una característica común de los sistemas estelares, posiblemente expulsados durante las primeras etapas de su formación. Durante las primeras etapas de formación de un sistema planetario, las interacciones gravitacionales entre planetas masivos pueden ser caóticas. Estas interacciones a menudo resultan en la expulsión de planetas más pequeños o menos masivos, condenándolos a vagar por el espacio interestelar. En algunos casos, los planetas errantes podrían formarse directamente en el espacio interestelar, a partir de nubes de gas y polvo que nunca alcanzaron la densidad necesaria para formar una estrella. Los planetas errantes nos obligan a reconsiderar cómo definimos los sistemas planetarios y la habitabilidad. Representan un recordatorio de que el cosmos es inmensamente diverso y que nuestras ideas preconcebidas sobre los planetas están siendo desafiadas constantemente. También nos invitan a reflexionar sobre la soledad y la resiliencia. Incluso en el frío espacio interestelar, estos mundos continúan existiendo. El estudio de los planetas errantes ha ampliado nuestra comprensión de cómo se forman y evolucionan los sistemas planetarios. Estos objetos son laboratorios naturales que permiten a los astrónomos probar teorías de dinámica gravitacional y formación planetaria. A medida que las tecnologías avanzan, los planetas errantes podrían convertirse en objetivos de misiones espaciales. Su aislamiento y falta de radiación estelar los convierten en lugares únicos para estudiar el cosmos. Los planetas errantes nos invitan a reflexionar sobre la soledad en el universo. Son recordatorios de que incluso en el vacío más frío y oscuro, existen mundos que continúan su viaje eterno. Los planetas errantes son una ventana al vasto y dinámico universo en el que vivimos. Su existencia desafía nuestras nociones tradicionales sobre los sistemas planetarios y plantea preguntas fundamentales sobre el lugar de la Tierra en el cosmos. Aunque estos mundos solitarios parecen inhóspitos, representan un recordatorio de la resistencia y diversidad del universo. Nos ofrecen una oportunidad para explorar fenómenos únicos, desde su formación hasta su evolución en el espacio profundo. Nos recuerdan la capacidad del universo para sorprendernos y la posibilidad de que incluso los rincones más oscuros del cosmos puedan albergar secretos a la espera de ser descubiertos. A medida que continuamos explorando estos misteriosos viajeros, quizás también aprendamos más sobre nosotros mismos y nuestro lugar en este vasto y misterioso universo. Los planetas errantes son un testimonio de la creatividad infinita del universo. Cada uno de ellos guarda historias de formación y supervivencia que apenas estamos comenzando a comprender. Si este tema te ha intrigado tanto como a nosotros, suscríbete al canal y deja tus comentarios. Acompáñanos en nuestra próxima exploración por los misterios del cosmos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!